Música Miranda, Distrito Capital, Aragua, Falcone, Huarico y Sucre fueron los estados donde se aplicó el plan piloto de Zonas de Paz que inició en 2013 con el Movimiento por la Paz y la Vida bajo la coordinación del ahora alcalde José Vicente Rangel Ábalos Presidente Maduro, enmarcado de la misión a toda vida Venezuela estamos aquí en el municipio Burós, en el sector Las Maravillas con un grupo de jóvenes los cuales han aceptado la paz, la tranquilidad de Venezuela y de estos territorios primero que nada lo agradezco yo de habernos mandado a este hombre para acá a vernos a nosotros toditos, puros criminales, pues somos criminales aunque desde la administración de Maduro niegan la existencia de Zonas de Paz y no hay decreto oficial que dé cuenta de su aplicación en la práctica hay lugares como la Cota 905 donde manda Carlos Luis Rebete alias El Coqui allí los funcionarios no pueden ingresar pues sería parte de ese pacto hecho con megabandas advertimos que no debían aplicar el plan de pacificación en Venezuela porque es muy romántico y no es práctico y se trajo a Venezuela, se fundaron las Zonas de Paz, se establecieron zonas pilotos y en esas zonas pilotos vimos como la criminalidad se fortaleció la institucionalidad se retiró, abandonó a la población y quedaron a merced del crimen de las bandas criminales bandas criminales que prometieron de poner su actitud violenta entregar las armas de fuego tipo pistola y fusiles recibir dinero para explotación agrícola o para pequeñas microempresas y ese dinero terminó en muchos casos comprando armamento y vehículos automotores como pasó en la zona de Barlovento, Estado Miranda así actúan algunos de estos delincuentes quien aparece en el video supuestamente es alias El Galvis otro azote del oeste caraqueño las zonas de Paz hoy día han generado que bandas criminales se conviertan en megabandas criminales que hay una población sometida y que se rompa la lógica de lo correcto Justamente el 26 de julio de este año dicha realidad quedó comprobada pues la banda del Coqui aplicó su ley y se enfrentó con armamentos de distintos calibres al cuerpo de investigaciones científicas cuatro funcionarios se resultaron heridos y recibieron la orden de retirarse del lugar el retiro de esos funcionarios es un mensaje para el resto de los cuerpos policiales las zonas de Paz no hay que andar llamando las cosas están edulcorando las cosas las zonas de Paz son territorios de impunidad la balacera se extendió por al menos tres horas entre el armamento que portan dichos delincuentes destacan fusiles A-15, AK-47 y AK-103 también poseen granadas fragmentarias y radios transmisores armas que deberían estar en los cuarteles de nuestro país terminan en manos de las bandas delictivas hasta el momento no se ha dado ningún pronunciamiento formal por parte de la Fiscalía madurista mientras la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional anunció que iniciará una investigación y el Parlamento citó al ministro de Interior Néstor Reverol otras zonas de Paz en la capital son el cementerio La Vega y el Valle vecinos no se atreven a conversar con los medios por miedo a represalias sin embargo algunos sociólogos advierten del impacto que esta situación puede tener en la generación de relevo desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites